Así comenzaba el partido en la ciudad de Moyobamba, con esta primera llegada de Pallejo que amenazaba con Chávez, Percy. Sí, justamente, dos tiempos diferentes, lo que fue el primero y lo que fue el segundo. Comentábamos al inicio del partido que al analizar y a ver los nombres que había en la banca de suplentes de ambos equipos, tenían alternativa de cambio. Y la verdad que los dos técnicos la utilizaron bien. Indudablemente en el fútbol a veces las cosas se dan. Se le dio a Unión Comercio, yo creo que lo pedíamos a Cominges. Quizás no estuvo en jugadas trascendentales, pero fue importante en el desarrollo del partido. Y ese empuje, esa fuerza final que le pone Unión Comercio, al final se ve cristalizada con dos goles y se lleva un triunfo muy importante. En las ganas que puso Unión Comercio fueron importantes. A mí particularmente me gustó, me gustaron los cambios de ambos equipos, pero el que más me gustó fue el de Bailón, el señor Bailón que le dio trató a ese ataque. Que falló, que fue errático, pero que contribuyó. Ahí, precisamente. Ahora, pero ese es el mérito de Salomón también, ¿no? Que sale a Chica bien y le quita la visión, lógico. Este es el gol, el primero convertido en el partido por alemano. Un descuido, un forcejeo, mira, ahí lo vemos claramente con Andonaire. Se queda fuera de la jugada Andonaire, aprovecha bien la situación alemana y convierte el primero. Hasta ese momento, el partido se inclinaba ligeramente en favor de los azules. Hasta que vienen los cambios, yo creo que Ospina lee bien el encuentro, lee bien el partido y opta por aquello que tenía en la banca. Las respuestas, aquí las vemos. Un error, error de Muente en el salto, que no se le puede permitir a un jugador de la experiencia que tiene Muente, ni le puede dar ese tipo de facilidades a un jugador que estamos viendo en pantalla, como es el caso de Malinga. No controla, mira, es un control orientado de pecho. Y la pelota le queda justito para mirar la salida de Lima y colocársela en segundo poste. Otro error, otro error que no se puede presentar para las pretensiones que tiene un equipo como Vallejo. Y sin embargo se da. La pelota a espaldas del lateral de ese sector había pasado a ser lateral precisamente de la asa.